Hola a todos y bienvenido a mi canal. En este video te muestro como perdí 3.9 kilos en 11 días, mientras como solo una vez al día. Muestro mi pesaje matutino todos los días. Comienzo con una preparación por lotes de 4 días. Te muestro todos los ingredientes que prepare con anticipación y como construyo mis comidas con cada uno de viernes a domingo de ellos. Luego como de manera intuitiva durante el fin de semana cocino fresco todas mis comidas durante 3 días, como tengo más tiempo, los fines de semana. Y finalmente termino con una preparación de comidas, el meal prep, de 4 días. Comparto contigo todos los datos que quizás quieras saber, costo diario de cada comida, calorías diarias, vitaminas y minerales, tiempo total de ayuno cada día, etc. Lunes por la mañana, primer pesaje. Mi peso inicial es de 68.9 kilos o 151.58 libras. Estoy listo para el día 1 de mi ayuno intermitente, una comida al día o más. Ayer domingo preparé suficientes ingredientes frescos para 4 días. Aquí tenemos 6 mofins de avena con chispas de chocolate, tofu a la plancha, cebada, pimiento, amarillo, gambas, edamame, tomates crudos picados, zanahorias crudas en agua para mantenerlos más tiempo. Y pómelo, tuve mi primera comida a las 3 y cuarto por la tarde y como terminé de comer a las 8 de la noche del día anterior. Por lo tanto, el domingo por la noche, desde las 8 hasta el lunes a las 3 y cuarto, ayuné un total de 19 horas y 15 minutos. Agregue chocolate y un chocolate caliente de postre. Antes de entrar en detalles sobre cómo construyo mis comidas, veamos el costo total y los datos nutricionales. En la primera columna tiene una lista de todos los ingredientes que consume en cada comida durante el día. La segunda columna es el precio total del paquete. La tercera columna es la cantidad total de dicho paquete. La cuarta columna es la cantidad que uso. La última columna es el precio por preparación que pague por cada cantidad específica de cada ingrediente. Y tienes el total al final de la quinta columna en verde, que representa el costo total del día. Solo necesito ingresar la cantidad de mi hoja de cálculo y la fórmula al cual calcula todos los totales por mí. El conteo total de calorías para el lunes es 967 calorías. El desclose de macronutrientes se encuentra en la parte inferior izquierda de la pantalla. Si estás interesado, la mayoría de las veces el mío es un 50% de carbohidratos y la otra mitad se dividirá entre proteínas y grasas. Pero lo más importante en mi opinión son los totales de micronutrientes. Cuando solo comes una comida al día, desea maximar los alimentos altamente nutritivos, ya que no tienes otra comida durante el día para ponerse el día en caso de deficiencia. El contenido de micronutrientes está a la derecha. Idealmente no gustaría que todo fuera verde, tanto como podamos. Me di cuenta de que muchos tutoriales de cocina por lotes presentan los ingredientes que hacen, pero no siempre cómo usan esos ingredientes para crear una comida, para preparar comidas más adelante en la semana. Y es completamente normal porque son cocineros intuitivos. Pero también es importante recordar que muchas personas necesitan recetas y les gusta que las guíen. Así que muestro cómo cocino múltiples ingredientes al comienzo de la semana. No significa necesariamente que todos sabrán qué hacer con él. Aquí tienes un frutero. Corté una manzana. La manzana es polvoreado con semillas de chía y semillas de gelatol para la vitamina E. Para grasas saludables, agregue almendras encima de la tofu, edamame, zanahorias, pimiento amarillo. Aquí tenemos el frutero con el pomelo ya pelado y cargado y un mufi. Mi comida duró 45 minutos. Empecé a ayunar a las 4 por la tarde. Y ahora veamos el peso del martes. Es el segundo día. Perdí un punto, 4 kilos o 3 libras desde ayer, que es mucho, pero bastante normal para el primer día. Bebo un espresso pequeño, negro, sin azúcar, sin leche, lo que significa que no rompí mi ayuno. Tuve mi comida del día número 2 a las 3 y cuarto. En total, ayuné durante 23 horas y 15 minutos desde ayer. Hice otra tazón de fruta, agregue un durazno entero, una manzana, toronja ya preparada. Decidí que tenía muchas ganas de comer espaguetis hoy. Espaguetis con gambas, los langostinos ya estaban cocidos. Tuve que cocinar los espaguetis. Eso es todo lo que tenía de añadir a mi comida. El costo del día es de 4 dólares 26. Obviamente son los camarones lo que son bastante caros a un dólar por porción utilizada. El número total de calorías para el día es 1133. Y nivel de vitaminas y minerales es ok. Cocine la pasta, que pese, prepare la fruta, agregue algunas semillas de chía al tazón. Y luego preparo la ensalada con el tofu. Añadío un poco de damame para la proteína, unas aceitunas para cambiar el sabor de la ensalada de ayer. Tomate y un poco de levadura nutricional, que es genial para las vitaminas B. Así que si te falta vitamina D, 2E por ejemplo, tenga en cuenta que la levadura nutricional es una buena fuente. Semillas de girazol para vitamina E y nueces, mostaza de dijon, vinagre de sidra. Agregue hojas de albahaca fresca que corté finamente. Para el plato de espaguetis y gambas, usualmente hago esto cuando quiero cambiar el sabor de una comida ya preparada. O preparación por lotes. Las hierbas frescas son excelentes para agregar sabor y son súper saludables. Así que mi comida duró 30 minutos. Empecé mi ayuno a las 3.40 y 5. Miércoles por la mañana, día 3, pesaje. Perdí 2 kilos o 4.4 libras. Empecé a comer a las 3 y media. Lo que representa un ayuno de 23 horas y 45 minutos. Desde mi última comida ayer, veamos la comida de hoy. Nuevamente, puede ver los ingredientes que no estaban en la preparación del lote de frescas. Huevos. Veamos primero el costo total. La comida de hoy cuesta 6 dólares 60 centavos. Echamos un vistazo a los ingredientes que son muy caros. Los huevos son orgánicos, lo que obviamente aumenta el total. Cada huevo cuesta 50 centavos. Las fresas fueron compradas en el mercado, entonces un poco más caro. Que es el supermercado. Calorías totales del día, 1.214 calorías. Buena cantidad de micronutrientes. Nuevamente, agregué un durazno, una manzana y fresas que aún no estaban listas. Pero realmente quería comer esas frutas específicas. Una vez que me di todo, comencé a hacer mi mezcla de tortillas, tomates picados agregados, pimiento amarillo, frijoles y damame, levadura nutricional. Agregue un trozo de pan baguette para mi frutero, otra manzana y lo mismo de ayer. Un melocotón, fresas y pomelo. Finalmente, me decidí a hacer una pequeña ensalada con tofu, pipas de girazol, almendras tostadas, mucha proteína, grasas saludables. Cociné mis huevos sin hacer una tortilla tradicional. Lo mezclé todo, lo cual solo tomó unos minutos. Si tuviera que cocinar y preparar todo desde cero, me hubiera tomado mucho más tiempo. Por lo tanto, la duración de mi comida fue de 30 minutos. Y comencé mi ayuno a las 3.45. Jueves por la mañana, pesaje del cuartero día. También es el último día de cocción por lotes. Por lo tanto, probaremos la frescura de todos los ingredientes restantes un poco más tarde. Pero primero, la pérdida de peso. Desde el lunes, hace 4 días, he perdido un total de 2.1 kilos o 4.6 libras. Hoy, la comida empezó a las 3.00. Mi tiempo de ayuno fue de 23 horas. Y debería tratar de terminar todos los ingredientes restantes de la preparación por lotes. De nuevo, la misma selección de fruta, pero con plátano. Y sí una gran ensalada. Todavía está muy fresco. En términos de costos, estamos hablando de menos de 5 dólares. Y las calorías del día, 1.129. Muy bueno para los micronutrientes. Y muy bueno por micronutrientes. Hoy debería haber sido la última porción de tofu, pero queda demasiado. No me lo voy a poder comer todo, así que eso lo dejo para mañana. Lo mismo para la cebada. Había demasiado para terminar hoy. Agregue pepinos frescos, semillas de girasol y nueces. Levadura nutricional, mostaza de vijón y vinagre de sidra. Lo mezclo todo. Agregue semillas de chía al plato de frutas. Mi comida duró 30 minutos. Deje de comer a las 3.30 mañana de viernes. El quinto día perdí 2.4 kilos o 5.28 libras. Para mi quinta comida, comencé a comer a las 3 por la tarde. Ayune 23 horas. Todavía me quedaban algunos ingredientes. Así que solo puse todos los ingredientes restantes en mis ensaladas. Tazón de frutas, ensalada, macarros agregados y cebollas verdes. Y mantequilla de maní y me bagué porque lo quería. Así que como puedes ver, la ensalada todavía está fresca. Esto es algo a tener en cuenta con la cocción por lotes en lugar de la preparación de comidas. A veces tenemos demasiado o no suficiente de ciertos ingredientes. A diferenciar a la preparación de comidas o meal prep. Donde las comidas se pesan y están en mucho mejor estructuras para que no haya pérdida. Por el costo de hoy, menos de 5 dólares. Y en términos de calorías totales, 1.309. Muy bueno para los nutrientes. Agregue sandía hoy. Un melocotón. Semillas de chía. Y otra ensalada con tofu. Cebada, pepinos. El resto de zanahorias. Semillas de jizor. Un poco de albahaca. Solo para agregar un poco de frescura. Y cambiar el sabor. Mostaza. Todo parecía ensalada de ayer. Pero la albahaca cambiara mucho su sabor. En lugar de nueces, elegían a Carlos. Es una buena manera de variar los gustos usando casi los mismos ingredientes. Y sentir de estas comiendo algo diferente cada día. También un pequeño cuadrado de chocolate para terminar mi comida con una nota dulce. Mi comida duró 30 minutos. Empecé a ayunar a las 4. Sábado, por la mañana. Me desperté muy temprano. Echemos un vistazo a la pérdida de peso. Desde el lunes, hace 6 días, al sexto día, perdí 3 kilos o 6.6 libras. Empecé el día con un espresso, café solo, sin azúcar, sin leche. Este fin de semana comeré lo que quiera. Así que comí el sábado croissant de chocolate, tazón de frutas, faguete, buena ensalada y sí, patatas fritas, chips. No es lo que esperas cuando piensas perdida de peso, especialmente durante una dieta o más, porque quieres maximizar la cantidad de nutrientes. Es lo que ingieres en tu única comida. Pero quería comer patatas fritas, así que comí patatas fritas. No hay necesidad de empujar un antojo, volverá más fuerte más tarde. Tomemos un poco para satisfacer el antojo. Tenga en cuenta también el tamaño de la porción, el tamaño de un café expreso. No toda la bolsa de tamaño familiar. Empecé mi comida a las 3 y media, a ver ayunando un total de 23 horas y 45 minutos de esta ida. Echemos un vistazo al precio. 7 dólares 16 centavos, que era súper caro. Arandanos orgánicas, fresas porque también eran orgánicas. Es melocotón, el melocotón, el pan o chocolate, cuesta 1 y 15. Huevo baguette. Seamos honestos, esta comida es mucho más cara que las que tenía. ¿Y cuál es el más caro? Productos orgánicos, genial. Pero también comidas empaquetadas. Pan chocolate no es caro para algunos, dependiendo de dónde vivas. Pero aún así es solo un pastel con muy poco valor nutricional. Así que algo a tener en cuenta mientras preparamos nuestras comidas para la semana. Más productos frescos a menor costo. Ahora veamos el valor nutricional de la comida. 1,148 y no tan bueno en términos de nutrientes. Quería una ensalada ni suaz. Eso es lo que habría pedido en el restaurante si no la hubiera cocinado yo mismo, sin anchoas. Herví dos huevos duros, solo usé uno y guardé el otro para mañana. Me sobraron unas cuantas zanahorias. Agregue levadura nutricional y pepino recién picado. Tomas cherry. Así que todo está fresco, crackante, unas aceitonas y rúcula. Por ese sabor mediterráneo, guardé la mitad del atún para mañana. Agregue un trozo de baguette y preparé un plato de fruta fresca con arándanos, fresas, trozos de melocotón, patatas fritas en un recipiente pequeño, lo que equivale a 20 gramos. Comí durante 30 minutos y comencé a ayunar a la 4. Domingo por la mañana, 7 de la mañana, el día 7, perdí 3.1 kilos o 6.82 libras. No está mal para una semana. En realidad es mucho peso perdido, pero es normal durante las primeras semanas de cualquier cambio de dieta. Que de San Canadá da un déficit de calorías para perder rápidamente. Empecé a comer a las 3 en mi séptima comida. Así que ayuné 23 horas y 45 minutos desde ayer. Tenemos un muffin de nuevo, un pequeño pan de chocolate vendido por los dedos. Esta vez añadí la ensalada de atún sobre el pan para hacer pequeñas tostadas. Comí muchas más patatas fritas que ayer con un plato de frutas. También regué una pequeña porción de helado. Helado de caramelo. En términos de costo, la comida de hoy fue de 5.78 dólares. Un poco más barato que ayer. Pero de nuevo, mire el precio de los alimentos procesados. Papas fritas, un dólar. Helado, un 80 dólares. El total de calorías para el domingo es de 1.573 calorías. Nuevamente, no muy bueno en términos de micronutrientes. Mucho naranja, no tanto verde. Todavía tengo algunos ingredientes sobre antes de ayer, por lo que debería de reducir el tiempo de preparación. Entonces, tengo atún, un huevo que solo tengo que pelar. Voy a mezclar toro con un poco de mostaza amarilla. Y solo voy a agregar la mezcla al pan. El frutero de hoy es duraznos, manzanas, con un poco de mantequilla de maní. Y al menos, el doble de la porción de papas fritas de ayer. Está bien. Sigue siendo una cantidad razonable de 41 gramos. Mi comida duró 45 minutos. Empecé a ayunar a las 3.45. Lo que hice a continuación fue meal prep. La preparación de comida para los próximos 4 días y los últimos 4 días de mi experiencia Oman. Volvamos a cada comida. Tenemos 4 ensaladas de taro y corte vegetales adicionales para los rolitos primavera para poder agregar esos ingredientes cuando quiera cambiar el sabor de mis ensaladas. 4 rolitos de primavera de camarones, salsa de mantequilla de maní, 4 budines de semillas de chía. Primero, preparé todas mis verduras. Los pese para poder ingresar todas las porciones del domingo. Para el resto de la ensalada en cronometer. Preparé todos los ingredientes para acelerar la parte de cocción de la preparación de la comida. Preparé los fideos, las zanahorias, el pepino cortado en la juliana, tomates, canvas, el jengibre, tofu, calabacín amarillo. Primero, empecé haciendo el pudín de semillas de chía con leche de coco rica y nutrientes añadida. Me aseguré de comenzar con lo que toma un poco más de tiempo para remojar o marinar. En este caso, las semillas de chía necesitan tiempo para hincharse en el líquido. He picado toda la fruta que agrego a los frascos desde el principio. Esto significa que durante la semana, cuando voy a elegir un pudín, no tendré mucha adicción de la semilla o la nuez. Pero puse un tipo diferente de nuez en cada frasco. Así que un día tenemos pistacho, un día almendras, un día nueces y otro día marañón. Luego, monté todas las ensaladas agregando vegetales recién picados, levadura nutricional. La salsa de los rollos es de inspiración asiática. Mantequilla de cacahuete, salsa de orsoja, jengibre. Una salsa verdaderamente clásica para rollitos de primavera. Lo que quiero mostrarles que es realmente genial con la preparación de comida es que simplemente puedes añadir todas tus comidas de la semana en cronometer una vez hayas terminado la preparación. Y haga pequeños ajustes más adelante en la semana si cambias algo. La mayoría de sus comidas se publicarán en el sistema en cuestión de minutos. Todo lo que tienes que hacer es copiar y pegar para cada día. Cambia algunos ingredientes aquí y allá. La preparación de comidas, además de ayudarte a presupuestar por adelantado, te ayuda a saber cuántos nutrientes vas a consumir durante la semana o que tendrás agregar más tarde. Es muy práctico si quieres contar tus calorías, pero también tus macros micronutrientes. Puede asegurarse de que si tiene una deficiencia de cierta vitamina, puede ajustar más adelante en la semana y agregar más. El lunes por la mañana. En los próximos cuatro días no tengo nada que hacer, ni datos de ingresa, ni comida de que cocinar. Todo está listo. Vemos la pérdida de peso. 2.7 kilos. Entonces gané 400 gramos desde ayer. Voy a perderlo rápido. Es probablemente solo retención de agua después de una comida. Muy salado. Así que para la preparación de mi primera comida, tengo la ensalada de tofu y verduras que lo verás todos los días y el rolito de primavera. Y un pequeño mix de verduras de lo que queda de aquí. Los ingredientes del rolito de primavera. El budín de semillas de chía. Yo elegí el de almendras. Y me lo como directamente del frasco a reducir el número de platos a lavar. Otro beneficio de la preparación de comidas. Menos platos para lavar cada día. Y por último, un pequeño mofín de chispas de chocolate. La duración de la comida fue de una hora y mi ayuno comenzó a las 5 por la tarde. En términos de costo, una comida muy barata. Total de 3.55 dólares. Mucho más barato que el fin de semana. Será muy similar en los próximos tres días, mientras las comidas se repiten. Para el total de calorías, 948. Ingesta correcta de vitaminas y minerales. La martes en la mañana echemos un vistazo a la pérdida de peso. Es el noveno día. Y desde el lunes hace nueve días, perdí 3.3 kilos o poco más de 7 libras. Verás, perdí lo que gané durante el final de semana. Gané corchetes y ya que tenía un déficit calórico de 1.576 calorías el domingo. Tengo retención de agua que tiene efecto en la báscula al día siguiente. Empecé mi comida a las 4 y ayuno por un total de 24 horas 15 minutos. Desde ayer. Así que aquí viene el rolito de primavera, la salsa, agregue un poco de mezcla de rolitos de primavera a la salada. Elegí el pudín de anarcarlo sin semillas de chía y agregue pantequilla de manía a mi baguette. Día muy barato a 3.91 dólares, 1024 calorías y una buena ingesta de nutrientes. La única diferencia con ayer es el pan. Mi comida duró una hora. Comencé mi ayuno a las 4, miércoles por la mañana. Tercero día de preparación de comidas. Echemos un vistazo a la pérdida de peso. Entonces mi pérdida es 3.5 kilos o 7.7 libras. Echemos un vistazo a la comida. Mi comida empezaba a las 3. Ayuné durante 22 horas. Agregue algunas cosas hoy. Primero el rolito de primavera, la ensalada, agregue un tazón de uvas verdes. Y horné otro lote de panecillos frescos, muchos muffins de melocotón y chispas de chocolate. Y agrego kimchi, excelente para la salud intestinal. Y por último, un pudín de chía con pistacho. La comida de hoy me costó 4 dólares 67. Pasas kimchi y mantequilla de mani que son orgánicos. Es piquera diferencial de precio con principios de esta semana. 1.095 calorías y bastante bueno en términos de nutrientes. Quería comer algo más y fue una gran adición a rollito de primavera. Es muy bajo en calorías, pero el kimchi es picante, así que no puedo comer mucho. Baguette, algunas uvas mejoran a la preparación de mi comida. Los muffins estaban recién salidos del horno y congelé algunos, que también es algo que puede hacer con la cocción por lotes o la preparación de comidas. Mi comida duró 35 minutos y empecé a ayunar a las 3 cuartos. Jueves por la mañana perdí 3.5 kilos en 11 días o 7.7 libras. Último día de preparación de comidas. Ya no tengo opción, tengo que comer lo que queda. He ayunado 22 horas 45 minutos desde ayer. Agregué algunas fresas, baguette de mantequilla de maní, más kimchi. Una pequeña taza de helado del tamaño de un espresso. Y el costo total de la comida de hoy fue de 4 dólares 47 centavos. El helado explicaría el ligero aumento a pesar de que era una promoción de 2 por 1. Más barato que la semana pasada, así que el total de calorías 997. No muy bueno en términos de vitaminas, pero está bien para los minerales. Agregué baguette. Mira que el rollito de primavera todavía está fresco. Sin embargo, no esperaré otro día para comerlo. 4 días es el máximo. Kimchi de nuevo y zanahorias todavía muy frescas porque se conservan en agua. Un poco de mantequilla de maní, fresas frescas. La duración de mi comida fue 30 minutos y empecé a ayunar a la 1 cuarto. Ahora veamos el pesaje final del viernes. Después de 11 días de comer solo una vez al día, perdí un total de 3.9 kilos o 8.58 libras. Espero que este video te haya ayudando a entender cómo prepararse para omar, ya sea a través de la cocción por lotes, de mi prep o alimentación intuitiva y qué esperar los primeros 11 días en términos de pérdida de peso, lo que variará para cada uno. Saber que la pérdida de peso puede disminuir en las próximas semanas. No olvides suscribirse, presionar el botón like si te gusta el video y te veré en el próximo video. ¡Hasta pronto! ¡Gracias! ¡Gracias!